Y a esta hora establecemos contacto con nuestro compañero Roberto Funes, quien se encuentra en la Feria del Libro de Caracas, donde el periodista y escritor Ernesto Villegas Poljack presenta su libro Maja Mía. Adelante, Roberto, te escuchamos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yomari. Efectivamente nos encontramos en la Sala Laura Antillano de la Galería de Arte Nacional a propósito de la decimoquinta Feria del Libro de Caracas. En este caso, en la presentación del libro Maja Mía del autor Ernesto Villegas Poljack, quien nos acompaña para darnos parte de sus impresiones en esta presentación. Bueno, estoy muy honrado que la decimoquinta Feria del Libro de Caracas haya permitido que esta obra ya no sea bautizada, debe ser ya confirmada o en primera comunión, porque hemos ya tenido la oportunidad de conversar sobre ella en distintos escenarios, pero me honra mucho hacerlo en la Feria del Libro de Caracas, que es la ciudad de acogida de mi madre. Ella vino huyendo de los nazis, de Zagreb, de la antigua Yugoslavia. Allí se hizo imposible la vida para personas como ella, que era, digamos, perteneciente a una familia de origen judío y además era comunista. Y tuvo que huir hasta estas tierras del Caribe y Caracas acogió a esa mujer que nos dio la vida. Yo estoy muy agradecido con la organización de la Feria, que ha sido todo un éxito, de verdad que estoy admirado con lo bella que ha quedado esta Feria y honrado además de que se me haya permitido este espacio para conversar sobre esta obra que le regalo a la ciudad que acogió a mi madre. Muchas gracias. Es parte de las declaraciones del autor, en este caso, de la obra que ya está disponible en todas las librerías del sur a nivel nacional. Esto es de acá, de la Galería Internacional, Yosmari. Estamos contigo. Gracias. Gracias.